Vengo, yo vengo de un pueblo de obreros De un barrio construido entre sueños El chicle era el alquitrán Casillas en los baldíos Asando papas al fuego Industrias nacionales Trazando manos de obra Bronco, guarda y quiña Carrito a rulemanes Treparse al árbol más alto Para conseguir la mejor hondera Despertando la inventiva De la cultura y progreso Caja de ahorros en pesos Confiaban el porvenir La herencia Los indomables reclinaron Nuestro matrimonio al norte Donde Dios Ni Dios se hizo responsable Y son pocos los que pueden creer Los indomables reclinaron ¡Sigue! Despertando la inventiva De la cultura y progreso Industrias nacionales Industrias nacionales Del negrito de pie Y son pocos los que pueden creer De la cultura y progreso Y son pocos los que pueden creer